Esta vez ya se ve en el campo el día a día del trabajo de un hombre trabajador del llano. El quente del llano no se enreda con un besuquillo. ¿Para qué sanga no es? ¿Para qué sanga no es? ¡Ay, qué mierda! El bicho alzado, no jodas. O se montan o se montan. Yo voy a la testa. Hazlo un poquito, primo. Adí, 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 adí. Adí, adí, adí. Adí, adí, adí. Adí, adí, adí. Yo voy a la calle. Adí. 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 ¡Gracias!